¿Qué es la belleza estética? El propio concepto de la medicina estética siempre lo hemos encajado con lo que es la belleza natural. Siempre defendemos eso, es decir, alguien me preguntará ¿qué es eso de la belleza natural? Siempre decimos que de alguna manera tú te tienes que ver más guapa, pero de alguna manera o más guapo, pero a la vez nadie tiene que saber que te estás realizando tratamientos de medicina estética. De alguna manera sí que es cierto que estamos con un cierto empuje de la imagen debido a todo este movimiento de las redes sociales que evidentemente ya no conoce edades. Ahora ya independientemente de la edad de las personas, todo el mundo está un poco ya metido en Facebook, Instagram, redes sociales. Cada vez viene más gente joven e independientemente de la edad sí que es cierto que mucha gente se hace selfies con el teléfono móvil e incluso nos traen fotos de cuando eran jóvenes y siempre estamos buscando ahí ese punto un poco de encontrar el camino hacia lo que ellos buscan. Cada vez viene gente más joven con cosas muy puntuales como puede ser el tema de la rinomodelación, que es una cosa que hacemos y cada vez nos lo demandan más gente muy joven. Consiste en un tipo muy concreto de narices, narices con un perfil aguileño o incluso narices cuyo dorso, que es toda esta zona de la nariz, está curvada. Siempre lo podemos dejar mucho más afilado, incluso ese perfil aguileño podemos levantar la punta. Y eso se hace en un tratamiento de ácido hialurónico que técnicamente nos lleva 10-15 minutos hacerlo. Además es un procedimiento que luego el producto es tan bueno que dura muchísimo tiempo. Entonces es un procedimiento que quien se lo hace se lo tiene que hacer quizás una vez al año como mucho. Las ojeras es un tratamiento que se corrige ese hundimiento con ácido hialurónico y entonces al levantar precisamente ese hundimiento queda a ras y entonces casi se disimula perfectamente lo que es el surco de la ojera. Ese tratamiento además rejuvenece mucho porque quien tiene ojeras siempre digamos que es un elemento que marca demasiado un aspecto cansado. Más allá de las manos del médico pues bueno siempre hay una ayuda tecnológica. En este caso las diferentes plataformas láser que tenemos son tratamientos muy completos. Aquí ya incidimos más allá de la cara, también tenemos la perspectiva del cuerpo. El cuerpo es muy importante, eso también hay que decirlo. Y entonces bueno, ahora precisamente estamos en una muy buena época porque el cuerpo, así como la cara sí que es una zona que se puede trabajar relativamente rápido, es decir, con cuatro técnicas puedes conseguir levantar muy bien el aspecto de la paciente. El tema corporal sí que es un tratamiento que va a exigir más constancia y más dedicación. Pero sí que te digo que se puede llegar a tener un aspecto perfecto. Básicamente aquí siempre estamos con la celulitis y la flacidez, son los dos elementos que a todo el mundo le termina preocupando y de alguna manera sí que podemos conseguir que esa celulitis se quede muy bien. El tema de las manchas de la piel sí que es un problema porque es como muy superficial. Ya no estamos hablando de flacidez, ni de hundimientos, ni de surcos, ni de descolgamiento, ni de ojeras. Realmente es como la pintura de la fachada de nuestra cara. Entonces es cierto que con la edad y con la exposición al sol y un poco los diferentes elementos que van concurriendo sí que van apareciendo manchas y las manchas además dan un aspecto como sucio en la piel. Yo como médico siempre he defendido que es tan importante el aspecto interno, lo que es la arquitectura, que eso lo hacemos con rellenos, con otras técnicas, como la superficie. Y la superficie realmente es el aspecto de la piel, el aspecto más superficial es lo que vemos. Entonces siempre hay que intentar tener una piel lustrosa, una piel luminosa, una piel bonita.